Gerardo, bienvenido, a Tirando Paredes en la Tarde. ¿Qué tal, chiquito? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, pelado? Bien, 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 tranquilo. Volviendo acá con unos amigos para ir a cenar y hablar un poco de gente de fútbol, como de costumbre, ¿no? La verdad, fuiste un privilegiado. Sí, bueno, pero el tema de mi venida acá no era exclusivamente para ver esto, sino yo vine más que nada el lunes porque quería ver el partido del Deportivo Las Palmas, que está Jonathan, y yo sabía que iba a tener minutos para jugar, y contra Las Palmas, que también sabía que Mauricio Lemus iba a jugar titular, que son dos de los jugadores que tenemos acá. Y bueno, ese era un poco el motivo del viaje, para ver el partido entre ellos, que era lo que más me interesaba desde el punto de vista laboral y por estar con los muchachos. Y bueno, ya aproveché para ver estos dos partidos que, sin duda, a los que nos gusta el fútbol y a los que amamos el fútbol, es algo, como vos dijiste, es un privilegio, ¿no? Totalmente. Bueno, empecemos por ayer. Tremenda victoria del Real Madrid, frente a un equipo alemán que lo manía todo, le ganó muy bien, y un cristiano exuberante. Sí, sin duda. Yo creo que a Bolburgo le quedó grande, ¿no?, la semifinal. Si bien había ganado el partido de ida, ayer creo que se acordó de jugar cuando ya estaba prácticamente eliminado. Un equipo de Real Madrid que tampoco no fue una cosa del otro mundo, sino que, a ver, yo te hago un análisis por lo que yo vi, ¿no? Digo, creo que fue más impulsos individuales, donde no se vio trabajo de equipo, donde no hay un juego de balón que, como diga, es lucido, sino que, claro, apelaron un poco a las individualidades, se sacaron el partido adelante, y, bueno, un crack como es cristiano volvió una vez más a demostrar por qué es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Lo sacó al Madrid de los penos y lo puso en la semifinal. Totalmente. A ver, Gerardo, vi todo el partido de Atlético de Madrid de Barcelona. Me pareció, obviamente, un partido totalmente diferente al que disfrutaste ayer y también observé de aquí, en el Bernabéu del Real Madrid-Wolfsburgo. Pero, la verdad, para mí lo de hoy fue un partidazo. Sí, sin duda. Creo que fue totalmente el otro extremo de lo que fue ayer. Hoy acá se vio un equipo compacto que estuvo por encima de cualquier individualidad, donde creo que fue el trabajo táctico perfecto, un equipo que se manejaba en 20 a 30 metros, en bloque, y, bueno, es que tenía las cosas muy claras. El partido se empezó a jugar mucho antes. Creo que Simeone, como se dice, calentó el ambiente, pero sabiendo a lo que apuntaba. Y nosotros, en la previa, llegando al estadio, se veía un clima con una energía tremenda que daba para ilusionarse a lo más fanático de que se podía lograr el resultado. Y, bueno, yo creo que esa energía que había en el ambiente se transmitió a la cancha, se contagió, y los jugadores hicieron un partido tácticamente perfecto, sin errores, y, bueno, con mucha jerarquía, y donde brillaron dos o tres jugadores, y lo que uno de ellos, en mi humilde opinión, Godín, que creo pasa por un momento espectacular, y hoy, no me cabe duda, que si no es el mejor zaguero del mundo, pegan el palo. Comparto. Comparto plenamente. Y la proyección de José Maez, hoy por hoy sin techo, lo quiere el Real, por algo se habla hoy por hoy en Europa de que va a pagar la cláusula. La verdad, yo soy, me gusta mucho Barcelona, el juego de Barcelona. Me dejo seducir absolutamente por ese juego. Pero hoy, la verdad, viendo al Atlético de Madrid, fue un arte. Porque el defender también es un arte, Gerardo. Y lo de hoy fue tremendo. Y para mí hay una clave a ver si compartís. Porque vos podés defenderte, como se defendió, llegando, por ejemplo, o esperando en la mitad del campo, y luego a medida que pasan los minutos, obviamente con el Barcelona te vas a ir retrasando, y los últimos minutos se defendió en el área. Pero la agresividad que tuvo el Atlético de Madrid sobre la pelota, fue impresionante. Tremenda. Lo que habla a las claras, de un gran profesional, compatriota nuestro, amigo mío, que ahora lo fui a saludar cuando tengo partido, de Óscar Ortega, ¿no? La parte física de este equipo es tremenda. Presionaban con una rapidez inusual. Está muy bien físicamente el equipo. Y bueno, yo creo que hoy lo mañató al Barcelona, que como vos bien decís, te quita el balón. Es un placer verlo jugar al fútbol, pero hoy, no apareció Messi en ningún momento. No, nada. El único que dio lucha fue Luis Suárez. Pero la verdad que no se vio, yo te digo, viendo un poco el análisis del partido, para mí el mejor jugador de Barcelona fue Mascherano, que no me deja de sorprender, con la velocidad, porque tenía una tarea muy difícil, expuesto con muchos metros hacia atrás, y cada vez que Griezmann lo encaraba en velocidad, no lo pudo pasar nunca. Entonces, digo, Mascherano, hoy fue rebelde, no se quería entregar, y la verdad que luchó hasta el final. Después, lo que vos decís, el Atlético de Madrid, ¿por qué te gusta y te seduce? Porque parece, los triunfos de antaño de Uruguay, o los más recientes, con ese sufrimiento, uno se siente identificado, el futbolista uruguayo se siente identificado, con el sufrimiento, con los dientes apretados, con nunca bajar los brazos, siempre, hasta que no termina, no termina, y bueno, nosotros nacimos con ese tipo de fútbol, y claro, cuando un equipo como este, el Atlético de Madrid, saca un resultado, contra la adversidad, de que venía en desventaja, contra un equipo como el Barcelona, nosotros nos sentimos reconfortados, y más que hay uruguayos dentro del campo, que obviamente van a transmitir todo eso, o transmitieron todo eso a los españoles, y por eso hoy ese equipo se contagia, y acá en España lo hablan claro, el equipo juega como jugaba Simeone, esa es la realidad, y jugó, y jugó bien, porque aparte de meter, juega bien el Cholo, por eso te digo, mete y juegan bien, y son muy inteligentes, jugadores muy bien, con la cabeza bien puesta, saben lo que tienes que hacer, no te regalan un metro, y bueno, y si se agazapan, y de contragolpe, te matan, como pasó hoy, a ver pelado, estuviste con Ortega, estuviste también con Godín, en el vestuario, le quedó el ojo como con pota, yo estaba en la salida, estuve con la señora de Oscar, estaba también la señora de Godín, lo saludé ahí, pero sí, tenía una foto del ojo de Diego, que la verdad que bueno, pero son cosas del fútbol, quedan ahí, ¿Vos cómo la viste la jugada? Porque la verdad, acá hay mucha gente que dice, era expulsión a Suárez, yo debo reconocer, que a través de las imágenes, viendo el partido, Suárez viene corriendo, salta más que Godín, el tema es que va con el brazo abierto, no le veo ningún tipo de intención, para mí la amarilla está bien, no sé cómo la viste vos. A ver, es una final, chiquito, no podemos andar mirando, si fue un poco más arriba, un poco más abajo, son balones que van disputados a muerte, fueron toda la noche, entre Godín y Suárez, que son dos hermanos de la vida, porque tienen un mismo interés, cuando tienen que estar juntos, pero acá en 90 minutos, se jugaban cosas muy importantes, para los dos, yo, no podemos entrar en esa, en esa pequeñez, y decir que hubo mala intención, que le jopé de un corazón, esas son, tonterías que a veces la gente, opina sin saber, es normal que se vaya con todo, Suárez quería hacer el gol, Godín la quería sacar, es normal, terminó el partido, yo lo vi darse un abrazo, y bueno, nosotros los futbolistas, los que vivimos, esto entendemos, que son cosas totalmente normales, y más cuando, con la lealtad, de que juega el futbolista uruguayo, esa es la realidad. En estas horas, este, obviamente, la expectativa del partido, lo de ayer, de lo de hoy, lo de hoy, insisto, para mí fue un partidazo, con todos los condimentos, y toda la antítesis, que también el futbol, nos deja, el Barcelona y su futbol, que hoy no lo hizo, y el arte de defender, y de ser agresivo, por parte del atlético, y la participación de los uruguayos, yo lo que digo, Gerardo, a ver si compartís, que va a costar, el día que no estén estos uruguayos, jugando a este nivel, de que lleguen nuevos uruguayos, a ese nivel, no de que lleguen a Europa, que hay muchos buenos en Europa, no que jueguen, y hagan goles, que jueguen a este nivel, definiendo todos los campeonatos, de forma constante, todos los años, si cuesta, pero yo creo que hay, hay recambio, a ver contame, hay recambio, no, no, yo sin duda, digo siempre hay, hay recambio, digo, y ya lo estás viendo ahora, en la selección uruguaya, digo, siempre aparecen, y de jóvenes, y en el fútbol uruguayo también, todavía, quedan muchos chicos por salir, y yo le digo, la verdad que uno estando acá, este, es optimista, porque digo, a veces nosotros minimizamos el fútbol nuestro, pero los futbolistas uruguayos cuando salen afuera, cuando más difícil es, el futbolista uruguayo crece en el rendimiento, entonces digo, nunca hay que, hay que bajar los brazos, y siempre hay que pensar positivamente, yo creo que, hace muchos años que el fútbol uruguayo sigue dando jugadores buenos, va a seguir dando, y bueno, es cuestión de llegar a Europa, de trabajar, y de ponerse objetivos claros, pero, con las cosas, el trabajo día a día, se puede lograr mucho, a mí, yo soy optimista, estando acá, veo que hay jugadores que realmente, pueden venir a este fútbol, y, y seguir estando al primerísimo nivel, como están estos muchachos de hoy, eso no, no me cabe duda, hay recambio, hay sub-20, hay sub-17, siempre somos protagonistas, y bueno, este, en ese aspecto, estamos tranquilos. alguna pregunta final, sé que estás recién saliendo del Calderón, ¿cuánto tiempo antes tuviste que estar en el estadio, y a su vez también, saliste como una hora y pico después, del estadio, ¿cómo son los accesos, las llegadas, algo que hoy por hoy, con el nuevo estadio de Peñao, se está hablando mucho? Claro, se habla mucho porque la gente no tiene conocimiento, acá hay que estar, te lleva dos horas para ir al estadio, y dos horas para volver, es así, en todos los grandes estadios del mundo, sucede eso, pero también la gente está con una cultura, está identificada con ese tipo de espectáculo, la gente va mucho más temprano, a los partidos, porque se vive con mucha intensidad la previa, la gente está compenetrada, desde mucho antes que empiece el partido, dos, tres horas antes, acá en Europa es así, la gente va con mucha anticipación, y después obviamente se va muy tranquila, y como te lo dije anteriormente, chiquito, dos horas antes, y dos horas para irte, esa es la verdad, yo recién estoy saliendo, imagínate la hora que termine el partido, yo me voy en auto, pero la gente está esperando taxi, cuesta autobuses, cuesta irse, pero bueno, hay que acostumbrarse, y hay que adaptarse a los tiempos modernos, Peñarol obviamente, es un estadio maravilloso, y bueno, tendrá que ir corrigiendo sobre la marcha, pero como siempre decimos, no hay que poner el palo en la rueda, hay que acompañar a la rueda, es así. Y lo otro que también hoy se da, ayer Peñarol quedó eliminado por una situación, el tema del arbitraje, no sé si llegaste a ver alguna imagen, que el árbitro define bien su decisión, las dos goles anulados, y hoy Barcelona se ve perjudicado, porque hubo un penal, claro que el italiano no cobra, y pita, el final del partido, y los jueces de Barcelona se van caminando, ninguno va sobre el árbitro. Claro, están acostumbrados, yo ayer en el partido de Peñarol, nunca vi, los dos equipos le querían pegar al juez, siempre hay uno que le quiere, pero ayer eran los dos, entonces digo, sí, claro, me llamó la atención, pero bueno, acá en Europa, digo, las cosas son distintas, los jueces se equivocan, como en todas partes del mundo, y nada, saben los futbolistas, saben que el domingo hay que estar de vuelta, que hay revancha, yo hablaba con un amigo del Real Madrid, hace unos minutos, digo, qué fútbol, qué dinámico que es, hace 10 días, en el Bernabéu, todo el estadio, pidiendo la dimisión de Florentino, y hoy el Real Madrid en semifinal, el Barcelona eliminado, ganaron el Clásico, y hoy, aparentemente, el Barcelona, es un caos, y el Real Madrid, sacó la cabeza, en 10 días, entonces digo, si será, si habrá que tener paciencia, y ver con calma las cosas, ¿no? Dos finales, Gerardo, ¿cómo está Jonathan Rodríguez? Que el otro día, como decías, tuvo minutos. Está muy ansioso, está muy bien, está muy bien, él está físicamente, está espectacular, en la parte personal, en la parte futbolística, está perfecto, está con su familia, bueno, lamentablemente, el entrenador no ha contado con él, los minutos que, que Jonathan quisiera, o que todos nosotros quisieramos, pero bueno, la gente está muy contenta, el presidente, por sobre todas las cosas, lo quiere mucho, quiere que se quede, no depende, obviamente, de él, sino de lo que diga Peñarol, y Benfica, pero creo que se ha ganado un lugar, más allá de que no ha tenido los minutos que todos pretendíamos, la afición lo quiere muchísimo, porque es un jugador que se entrega por completo, entonces digo, en ese aspecto, estamos tranquilos, y yo creo que fue un crecimiento haber venido acá, porque ha recibido muchísimo, la parte deportiva, la parte humana, la verdad que estoy muy contento con él, y nada, tenemos que esperar el desenlace en los próximos días, de qué es lo que va a pasar, y después el otro, Mauricio Lemus, la verdad que ha sido... Muy bien, de volante, de saguero. No, ha sido fichaje revelación del mercado de invierno aquí, llegó con un equipo de Las Palmas, que estaba en descenso directo, y hoy está décimo de la tabla, han ganado, los últimos cinco partidos los han ganado, y la verdad que el chico entró con mucha personalidad, con mucho carácter, y no me cabe duda, que va a ser el próximo Bodín, así te lo digo, para que lo recuerden, porque acá todo el mundo está con una gran expectativa por él, hay muchos equipos interesados en él, inclusive de otros mercados, la verdad que muy contento, porque se adaptó rapidísimo, y bueno, feliz por él, porque se lo merece, es un chico que ha trabajado mucho, y que recién tiene 20 años, entonces digo, hay que seguir creyendo. Te hago la última, cumple 18, ahora el mes que viene, y desde hace años se habla de él, y hoy por hoy en Peñarol, que aparece, que no aparece, que juega en cuarta, en tercera, en primera, tiene minutos, no tiene minutos. ¿Se va Valverde? Sí, sin ninguna duda, sí, sin ninguna duda, el tema de la edad, a verlo, lo condicionó, y bueno, pero ahora, cuando cumple los 18, seguramente, va a emigrar, como venimos intentándolo, trabajando el tema desde hace mucho tiempo, y la verdad que, él tenía mucha ilusión, de tener minutos en Peñarol, pero bueno, las distintas circunstancias, se han dado de que, de que no los ha tenido, entonces, está bien, porque él es un chico muy inteligente, fuerte mentalmente, con ganas de jugar, y los minutos que le dieron, yo creo que los aprovechó, pero bueno, hay otros compañeros que de repente, dada la situación del equipo, merecían quizá tener otra posibilidad, pero él siempre entrenando, con mucha tranquilidad, y bueno, apostando a jugar, que lo que quiere, yo le digo siempre, es un niño grande, tiene 17 años recién, y lo que quiere, es jugar, y sentirse útil, pero bueno, todo apunta a que en julio, se va a ir. Gerardo, un gran abrazo, gracias por esta charla, gracias por contarnos la vivencia, de estar ayer en Santiago Bernabéu, hoy en el Calderón, y de ver estos dos espectáculos, tremendos, de la Champions. Perfecto, chiquito, un abrazo, y bueno, como siempre, la hora. Un gran abrazo. Gerardo Rabaida, saliendo del Calderón, Atlético de Madrid, en la próxima fase, y nos contaba, obviamente, de toda la presencia uruguaya, ayer y hoy.